¡Shalom a todos! Les saluda su maestro de Torah, Yehoshua Ben-Yakob, Rosh, director de la Yeshiva Beit Israel, el Instituto de Torah Mesiánica para la Casa de Israel. El eclipse anular de Sol, llamado Anillo de Fuego, de este jueves 10 de junio, es una señal completamente apocalíptica. Este es un eclipse que junto con la superluna roja que presenciamos hace 15 días atrás, cumple con la profecía registrada en el libro de Hidgalut Apocalipsis, capítulo 6, verso 12, donde dice Y miré cuando abrió el sexto sello, Yehaki, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y esto es lo que precisamente se ha venido cumpliendo en el mundo en los últimos 15 días. El miércoles 26 de mayo, la luna se volvió roja como sangre. Desde entonces, la Tierra comenzó a ser amenazada por fuertes movimientos sísmicos y terremotos en distintas partes del mundo, como es el caso conocido en el Perú, en donde el viernes 4 de junio, se registró un terremoto de 4.2 grados de magnitud en su frontera con Brasil. Al día siguiente, el sábado 5 de junio, se registró en la costa del Pacífico de Chile un terremoto de 5.4 grados de magnitud. Y en las islas Kermarac, en el Pacífico, también hubo un terremoto de 5.8 grados de magnitud. Pero definitivamente lo más sorprendente son los distintos socavones que han empezado a aparecer en distintas partes del mundo. Como lo hemos visto, a partir del sábado 29 de mayo, en la ciudad de Puebla, México, se presentó un socavón que cada día es más grande y hasta el momento tiene 11 metros cuadrados. Y también vemos por otra parte en Jerusalén, en la Santa Ciudad, se ha presentado otro socavón en el estacionamiento del hospital de Share Tzedek. Pero definitivamente mucho más impactante es la enorme grieta gigantesca que se encuentra dividiendo hoy el continente de África en dos. Pero tenemos que comprender que todas estas señales son una muestra divina de que la profecía del Apocalipsis es verídica y que se va a cumplir. Como en otra parte también dice, Apocalipsis capítulo 6, verso 14, respecto del sexto sello, que toda isla será removida de su lugar. Y Apocalipsis capítulo 16, verso 20, lo confirma diciendo que serán desaparecidas del mapa. Toda la profecía del libro del Apocalipsis se tiene que cumplir antes del retorno inminente de nuestro Mashiach Yahshua. Y delante de nuestros ojos se están cumpliendo dos señales de las que nos habló el profeta Joel en el capítulo 2, verso 31 de su libro diciendo, Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del santo bendito sea. Y todo aquel que invoque su nombre será salvado. Y este nombre al cual se refiere aquí es precisamente el nombre del Mashiach Yahshua, que es el nombre sagrado de nuestro Mesías Redentor. Hasta nuestra generación lo habíamos conocido bajo el falso nombre que se popularizó como Jesús. Pero su verdadero nombre, en el cual hay salvación hoy, y tú la puedes alcanzar, es el nombre de Yahshua. Si quieres aprender un poco más al respecto de la salvación que hay a través del Mashiach Yahshua, te invito para que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones, y de esa manera podré compartirte mucho más acerca de la salvación que hay a través de nuestro Mashiach. Si este video ha sido de bendición para tu vida, dale like, me gusta y compártelo en todas las redes sociales, para que todos sean iluminados con este mensaje profético. Shalom a todos.